Mis manos levantadas Mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para recibir Udva a ti Mis manos levantadas Mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para recibir de ti Llenas hoy Llenas hoy mi corazón Y con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi cerebro Cualquier necesidad Tú me responderás Porque me has Me has Me has Dígalo fuerte Con mis manos levantadas Con mis manos levantadas Hacia el cielo Hacia el cielo Hacia el cielo Hacia el cielo Hoy yo me presento En ti Me presento Entre ti Hoy mi Señor Para recibir de ti Llenas hoy mi Señor Para recibir de ti Llenas hoy mi Señor Con tu presencia, llegas de alegría y vas, no lo pides. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas. Con tu presencia, llegas de alegría y vas, no lo pides. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas. Te amas, llenas de corazón, con tu presencia. Llenas de alegría y vas, todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás. Yo no sé si usted sabe lo que estamos declarando, pero estamos declarando que de cualquier necesidad, el Señor va a estar supliendo. Que de cualquier necesidad, el Señor va a responder nuestro amor. Amén. Declaremos una vez más, llenas hoy. Llenas hoy mi corazón y con tu presencia. Llenas hoy mi corazón, llenas de alegría y vas, todo mi ser. Llenas hoy mi corazón, con tu presencia. 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 ¿Cuántos le pueden dar ese fuerte aplauso a Dios? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden decir conmigo?